¿Qué es el médico que puede exigir a una compañía que fabrique extractos de setas de tipo medicinal? Pues obviamente la incompatibilidad con otros fármacos que estoy dando, que no haya interacciones, etc. Pero fundamentalmente yo lo que querría es que no estuviesen mezclados con otras hierbas, etc. Porque todos los fármacos de quimioterapia se metabolizan en el hígado y hay los citocromos. Y eso es muy importante que si damos extractos solos no hay problema. Pero si los extractos van contaminados o con otras plantas, yo no sé esas plantas si me pueden afectar, no el hongo, el extracto, sino la planta. Los citocromos y entonces tienen una interferencia con los productos de la quimioterapia que yo doy. Y eso para nosotros como médicos hay dos cosas. La seguridad, ¿entiendes? Que no sea tóxico por sí solo, que no lo son. Y luego las interacciones. Esas dos cosas siempre tenemos que estar seguros, estar al lado del paciente, de que esas dos cosas, las compañías que nos fabriquen las setas, las cumplen. Sabiendo que son quelantes de todas las impurezas y tóxicos del terreno, sí que miraría mucho la cuestión ecológica, que realmente estén cultivadas, ¿entiendes? En terrenos vírgenes, realmente, que no hay una fábrica al lado, ¿entiendes? Que nos vaya cayendo por la lluvia, ¿entiendes? Por los productos tóxicos, porque a la larga, en lugar de beneficiarnos, sea un tipo de toxicidad crónica, ¿no? Por tanto, sí que es importante la procedencia y dónde crecen las setas, que sea un lugar virgen, realmente, y ecológico lo más posible. Sobre el tratamiento de setas en enfermos concológicos, no hay nada, un consenso. Pero, claro, estamos hablando de medicina, oncología integrativa, no hay consenso. Hay un poco de regulación. Por tanto, lo que voy a decirte es, más o menos, de hablar con colegas, gente que utiliza setas antes que yo, etc. Yo diría que hay un tratamiento de choque, donde deberíamos, quizás, según lo que he visto, según los datos preclínicos y de enfermos, que dan unos 3 gramos de hongos al día. 3 gramos. Esto sería lo óptimo. Yo diría un tratamiento de choque, con dosis altas, porque estamos en pleno tratamiento, y como hay interferencias, pues, se ve que son extractos y puros, sin contaminantes con otras plantas. Entonces, cuando acaba el tratamiento, un tratamiento de mantenimiento, como el que yo estoy tomando, una o dos cápsulas, por ejemplo, de Ganoderma lucidum, que es el reishi, o shiitake, entiendes, de una especie, y con esto, pues, yo estoy un poco más convencido, más tranquilo, que estoy haciendo algo bien para mi cuerpo. Con frecuencia, se me pregunta, a veces, por familiares míos, o amigos o colegas, digo, oye, si también va, según tú, los setas para enfermos con cáncer, por las razones que antes he explicado, porque no tomamos algo para preventivo. Y claro, no hay nada muy escrito, pero sí, contrariamente a lo que nos pensamos, hay muchas cosas escritas. Y ahora se me ocurre a mí una publicación, porque sale en el 2009, en el Journal, International Journal of Cancer, International Journal of Cancer, 2009, donde se da a 1.900 mujeres chinas, 4 gramos de shiitake seco, que es el equivalente a un gramo de extracto diario, y hay una reducción del número de cánceres de mama en un 89%. Y esto es algo espectacular, ¿no?